Hablando claro, porque lamentándolo mucho, cuando uno hace un trabajo que ya ella lo pagó, yo también tengo que comprar unos materiales. Yo no tendría ningún problema en deshacerle a ella lo que ya se hizo, pero ya las veces que me ha dicho, ella dice que no tiene dinero, que no tiene dinero, y de gratis no voy a trabajar. ¿No te parece muy malo de tu parte hacer una magia para obligar a una persona a enamorarse de otra? ¿No te parece una manipulación muy perversa? No, para nada, porque lamentándolo mucho, este mundo está lleno de personas manipuladoras. Y más que uno hacer un trabajo para amarrar a una persona, uno muchas veces también trabaja con la energía. Claro, pero no es justo que las personas sean víctimas de ese tipo de acciones. Exacto, no es justo para usted, para mí sí, porque yo trabajo en eso. Pero qué justo va a ser para usted inducir a una persona en contra de su voluntad, y más para el amor, y más para vivir al lado de alguien. O sea, ¿cómo puede uno argumentar eso? ¿Cómo puede justificar eso? ¿Y eso es bueno? ¿Y qué es la forma de vivirlo? ¿Para solo por 250 dólares? ¿Eso es lo que vale? No, no solamente son por 250 dólares, yo pienso que ya yo tengo muchos años en el camino espiritual, y yo sé por qué yo lo hago, usted tiene una opinión muy diferente a la vida. O sea, supongo que ahorita hay que darle otra vez, otro bebé hizo a otra persona, para deshacer otra vaina, y así se la va a pasar entonces en la vida, tratando de buscar una solución que nunca va a llegar. Según usted, usted no trabaja el camino espiritual como lo trabajo yo. Según usted, ¿qué es lo que gana la gente? ¿Qué gana muchas veces la gente? Tener al lado a la persona que quiere, porque hay una cosa que usted no entiende. Ahora, otra cosa, pienso yo aquí, que si él quería a otra persona, ejemplo, entonces esa persona queda sin el amor de su vida, los dos que realmente se estaban queriendo, porque se tomó algo... Además, interferir en el destino. Interferir en el destino, si se llega uno a pensar en eso, pero yo insisto que aquí el tema... A mí me llama la atención entonces, Felipe, ¿qué es lo que propone? O sea, matar un gato, matar a una persona, incluso para llegar a conseguir esos objetivos. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Andrés Gutiérrez Tamayo. Andrés Gutiérrez, yo pienso que estás mezclando las cosas, porque tú te estás yendo hacia otra rama del camino espiritual. Yo ni mato animales, ni mato personas. Yo quiero saber hasta dónde es tu alcance. Si quieres saber entonces, si quieres saber, documentate en qué es lo que te vas a dar. Aquí, calmeta. Yo no vine a este programa para que tú me ofrecas. Pero habla con argumentos. Voy a hablar con la señora Flavia. Explícanos a qué estás, hasta dónde llegas, cuál es tu límite. La santería es la que mata animales. Yo trabajo en la parte espiritual, la parte que tiene que ver con las ramas y la consulta de cartas. Cuando tú quieras, yo te consulto para que aprendas un poquito. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Leer cartas? Documentate. Por eso, pero tú eres el gurú, ¿no? Explícame. No, tú no eres el que está preguntando. Por eso, explícame. A ver, a ver, a ver, Javier. Disculpe, señor Flavia, con su respeto. No, no, pero hablaste ahora de las cartas. Póneme las cartas, entonces. Aquí están las cartas. ¿Qué quieres saber con las cartas? Abre las cartas. No, ¿qué va a salir de las cartas? Yo quiero saber qué va a salir de este caso. Ok, bueno, vamos a ver. Ya va, porque es que la energía está demasiado fuerte. O sea, ese líquido para la energía no funcionó mucho, ¿no? Porque tu energía se explotó. No, sí funciona. O sea, pero no funcionó para ti. Lo que pasa es que hay una cosa. No, no, sí funciona porque estoy limpiando las energías. Pero también, gracias a Dios, yo trabajo con los muertos. Y los muertos me están hablando cosas en este momento. ¿Y qué te están diciendo? ¿Qué me están diciendo? No sobre usted, me lo están diciendo sobre él. Tú sabes una cosa, lamentándolo mucho, hay personas como tú que dicen saberlo todo. Y mientras más miedo expresan, es porque en el fondo tienen más cosas que ocultar que los demás. Y ese es el miedo que tú tienes, porque yo no tengo miedo. No, yo no tengo miedo. Entonces, ¿de qué estás hablando? Oye, fíjese. ¿Ah? Mira. ¿Qué están saliendo de las cartas? Solamente copas. Y las copas son las cartas que siempre tienen que ver con todo lo que es el amor, la familia y los sentimientos. O sea, ¿cómo se va a resolver? O sea, yo quiero saber cómo se resuelve ese caso. Aquí tenemos una demandante que quiere una ayuda por un error que cometió, por algo que tú haces y que, digamos, entre nosotros no es muy ético. Es perverso, de cierta manera, interferir en el destino de las personas. Entonces, también es un tema de conciencia personal, de poder parar y pensar lo que estoy haciendo, ok, vivo de eso, pero aquí yo estoy radiando la ética, porque estoy manipulando las emociones de otras personas. Entonces, ayudárselo a ella. Y en ese momento sería interesante, ¿no? Yo creo que aquí, oh, está diciendo eso. No me mire fijamente. Yo no te tengo miedo. Yo quiero saber si nosotros podemos encontrar una solución para Rosángel, que está aquí demandándote por cuenta de ese error de ella, pero que honestamente te pida porque ella quiere eso. No me mire a mí a los ojos de esa manera. Tienes que mirar a ella. Yo a ti no te tengo miedo. No, es que no lo digo por miedo. Ok. Es simplemente porque estoy viendo su aura. Ah, ¿y qué color es mi aura? Y gracias a esa aura que usted tiene. No, no, es como rosada. Ah, rosada. Es dulce. Y de verdad que usted tiene una energía muy bonita. Y solamente por usted yo voy a ceder en este caso para ayudarla. Me gusta, me gusta. Me siente mi energía. Y también, de alguna manera, pensar en esos momentos de la ética, ¿no? Cuando uno se le pasa de esos límites. Es porque todos los seres humanos tenemos límites. Y tenemos que saber que nuestra libertad y poder va hasta donde empieza la del otro. Vienen cosas muy lindas para ti. Vamos a buscar una solución con Rosángel. No va a gastar mucho tiempo. Vienen cosas maravillosas para ti. Voy a pedir que ustedes dos se paren frente a frente porque hacemos siempre esa dinámica aquí. Yo creo que hemos... Por favor, Javier, ¿te puedes parar frente a frente con Rosángel? Creo que hemos llegado a un acuerdo. ¿Tú puedes, Javier, comprometerte con Rosángel de ayudarla con un otro bebedizo o por lo menos con unas herramientas para que ella pueda hacer entender a ese otro tipo que ella no quiere nada con él? ¿Y por qué lo vas a hacer? Bueno, ya que estoy en este programa, me comprometo delante de usted a ayudarla simple y dianamente. Lo único que te voy a exigir a ti es que simplemente compres los materiales y que no andes diciendo que yo te estafé porque la equivocación fue tuya. Rosángel, ¿cómo tú te sientes? ¿A qué te comprometes? Me comprometo a comprar lo que él me está diciendo. Y no más hablar mal de él, ni en redes, ni para las otras personas. Al contrario, silencio. ¿Ok? La ética también, parte de la ética es mantener el silencio. Por favor, cada uno regrese a su lugar. Javier. Andrés. ¿Será que ustedes dos pueden darse la mano? No tengo ningún problema porque como yo no le tengo miedo a él, como él dijo. Pero yo no quiero darle la mano. No. Pero Andrés.